Sí, bueno, en los cánticos la verdad que yo no sabía por qué venían y no sé, igual la tomaban con él por el gol, pero no sé. ¿Es la primera vez que te pasa este partido? Sí, no, no. ¿La has hecho a ver un poco? Bueno, a ver lo que se decide al final, nosotros vinimos a ganar y al final pues lo conseguimos. ¿Cómo te explicas con un club como el Real Madrid pueda caer en estos errores? Bueno, eso ya son cosas del club y como te digo, a esperar.